hola amigos de autos de primera hoy les traigo otro primer contacto una gran primicia la están viendo ahí la totalmente nueva lissan extra en la cuarta generación de este exitoso es vi que desde el año 2002 ha vendido más de 8 millones de unidades a nivel mundial así que los invito a conocer en este primer contacto los detalles más destacados de este nuevo modelo que llega en dos versiones a nuestro país muy bien señores les voy a mostrar rápidamente en este primer contacto la totalmente nueva nissan extra en la cuarta generación que llega a nuestro país y hay varios datos claves para contarles no sólo que es una renovación total que es un vehículo completamente nuevo en una plataforma nueva en la cual también está basada la nueva nissan cascay y que comparte con el grupo reno nissan donde también pues se fabrican otros modelos importante este modelo que mide 4.7 metros de largo a nuestro país va a llegar en dos versiones ambas con la capacidad de llevar hasta tres filas de asientos o sea que vamos a tener la posibilidad de tener siete pasajeros en la nueva nissan extra y otro de los detalles más importantes además del diseño en fin todo eso es que va a tener el nuevo sistema de impulsión y power muy seguramente muchos de ustedes no saben qué es bueno en fin o ya no voy a hablar de él el nuevo sistema de motorización y power es que el vehículo está impulsado de una manera 100% eléctrica pero basado en un motor a convulsión que es el que carga la batería eso se lo va a estar explicando pues mucho más adelante de entrada que les puedo contar pues conserva el diseño de la más reciente generación de los modelos de nissan aquí el emblema plamo porque aquí están las ayudas a la conducción la ve de b motion en fin son dos versiones que vamos a tener en nuestro país y lateralmente pues miren los bonitos rines que calzan esta versión son bitón lateralmente pues vamos a ver el emblema de y power y otra característica importante es el techo negro que hace que se vea como flotante un vehículo completamente renovado muy bonito les voy a mostrar rápidamente la parte de atrás esta tiene apertura eléctrica ahí podemos ver que las sillas como se reclinan la capacidad del baúl y bueno otros detalles pues se los estaré contando en una prueba reseña pues mucho más completa más adelante vamos a cerrar la altura al piso es un detalle que ustedes muchos me preguntan es aproximadamente unos 20 centímetros o sea que conserva las cualidades off-road de este modelo que también hay otro detalle interesantes que viene con tracción en las cuatro ruedas o sea que es 4x4 porque porque monta dos motores eléctricos uno en el eje delantero y otro en el eje trasero la distribución de pesos está más o menos en un 48 52 por ciento y es un auto que pesa más o menos 1 1.8 toneladas ellos lo van a llamar a la tracción 4x4 y force bueno que les parece ahora les voy a mostrar el interior voy a empezar por la parte delantera es un auto pues como les decía como es una nueva generación modelo muy exitoso para la marca a nivel mundial se han vendido ya más de 8 millones de unidades un auto que nació por allá hace 21 años más exactamente y que pues como les decía llega a su cuarta generación completamente renovado este modelo pues va equipar tres pantallas una que es el computador de abordo otra que es el head up display que vamos a ver ahí reflejado en el panorámico y la pantalla para el centro de entretenimiento grande con muy buena definición cámara de 360 grados bueno el fin viene muy bien equipada en la parte central aquí hay detalles a destacar el primero es que pues la palanca es muy sencilla ya que la caja de cambios pues al ser un vehículo eléctrico sólo tiene un cambio pero si tenemos varios modos de manejo que los vemos acá en este lugar esta versión pues cuenta con cargador inalámbrico los puertos usb los comandos para el aire acondicionado como pueden ver están separados de la pantalla eso me gusta que tiene botones de acceso rápido a la pantalla y hay algo también bien interesantes que van a empezar a eliminar el piano black en algunos lugares en esta pieza pues ahora se ve mucho más premium aquí se ven algunos acabados en madera muy bonitos plásticos blandos por supuesto y casi todo el interior del carro en diferentes tonos de colores esta versión pues viene con techo doble panorámico y corredizo las sillas súper confortables ya tuve la oportunidad probable la verdad es que es muy muy cómodo y hay otro detalle que también para los fans de niza va a ser bien interesantes que ahora por fin nissan diseñó una nueva llave así que vamos a tener un nuevo diseño de llave en por lo menos en la x-travel por supuesto pues va a venir muy bien equipada en ayudas a la conducción alerta colisión frontal alerta punto ciego asistente de cambio en el carril en fin control de crucero adaptativo en fin tiene diferentes ayudas que eso pues se los estaré explicando mucho más adelante en una prueba resenia mucho más completa como la verdad muy bien por nissan un auto muy bien muy bien fabricado y muy bonito a la vez ahora les voy a mostrar el acceso a la segunda y tercera fila de asientos pero miren aquí hay un detalle bien interesante y es que la puerta de atrás se abre en 85 grados casi 90 grados entonces eso es muy práctico para poder facilitar el acceso a la segunda y tercera fila de asientos otro detalle también bien interesante es que la segunda banca que está dividida en proporción 60-40 se puede correr hasta en unos 20 centímetros aproximadamente entonces eso pues va a facilitar el espacio en la tercera fila de asientos y el acceso a la tercera fila de asientos es muy sencillo con un solo toque en este lugar corremos o desplazamos la silla hacia adelante ahora bien aquí es importante aclarar que la tercera fila de asientos está diseñada principalmente para niños o personas de baja estatura volver a correr la silla hacia atrás y aquí hay otro detalle también clave y es que al ser un vehículo eléctrico el piso es casi completamente plano o sea no tenemos un túnel de la transmisión muy alto entonces eso va a facilitar el confort para tres personas en este lugar por supuesto cuenta rejillas cuenta con rejillas de aire acondicionado dos puertos USB y la buena calidad de fabricación y de los buenos materiales que se notan en la parte delantera también los vemos aquí en la parte de atrás no solo en las sillas sino también en las puertas muy bien ya estoy a bordo de la nueva Nissan X-Trail en su cuarta generación voy a tratar de contarles los detalles más destacados de su manejo y desempeño en este primer contacto en su lanzamiento regional que se hizo aquí en Colombia Colombia fue el país elegido para presentar este modelo a nivel regional de entrada pues como ustedes han podido ver es un auto completamente rediseñado no solo en su exterior sino también en su interior y además de eso viene con un nuevo esquema de motorización llamado Nissan e-Power ¿Esto qué quiere decir? que es un auto que tiene el desempeño de un vehículo 100% eléctrico pero que no necesita enchufarse para recargarse ustedes dirán pero ¿cómo así? ¿cómo así que es eléctrico? y no necesita enchufarse pues eso se debe a que este auto monta un motor que funciona como un generador ese motor es de 1.5 litros de 3 cilindros turbo el cual debe tanquearse con gasolina extra el cual alimenta una batería de 1.8 kilovatios así que vamos a tener incluso también modo EV o sea función 100% eléctrica para no gastar combustible ya les voy a explicar cómo funciona eso pero esa batería alimenta dos motores uno ubicado en el eje delantero y otro en el eje trasero entonces eso hace que este auto pues tenga un desempeño como el de un auto 100% eléctrico es supremamente suave es supremamente silencioso y de hecho la aceleración es muy rápida según la ficha técnica hace 0 a 100 en solo 7 segundos y la velocidad máxima está limitada a 180 kilómetros por hora entonces es importante tener en cuenta eso que con este esquema motriz vamos a tener una autonomía de unos 900 kilómetros aproximadamente eso va a depender mucho del manejo de cada persona de las circunstancias del terreno bueno como tengamos el auto de pesos en fin pero lo importante es que va a tener una autonomía pues impresionante de unos 900 kilómetros y su desempeño es como el de un auto eléctrico ahora es supremamente silencioso eso hace que notemos la buena calidad de fabricación de la suspensión y no solo eso sino que al tener dos motores uno en el eje delantero y otro en el eje trasero pues va a tener un comportamiento como el de un vehículo all wheel drive de hecho este auto cuenta con varios modos de manejo que los tenemos acá de hecho en este momento está en eco está el automático snow que es nieve y el off road ahí es donde nos damos cuenta su desempeño en terrenos destapados y por supuesto el modo sport y ahora que voy bajando les voy a mostrar que este auto tiene un sistema que se llama e-pedal al activar el modo e-pedal lo que hacemos es que el auto regenera la batería o sea él se frena solo mira él se frena automáticamente y eso hace pues que economicemos combustible por eso tiene una muy buena autonomía de unos 900 kilómetros aproximadamente así funciona más o menos todo este esquema realmente no hay que hacer nada ni cambiar botones ni nada menos de que queramos activar el e-pedal o tener un modo EV en fin o cambiar los modos de manejo de resto es simplemente sencillo de hecho al ser un vehículo que es impulsado con motor eléctrico solo tenemos un cambio que es completamente lineal aceleración y listo eso es básicamente el sistema impulsión y power en la nueva Nissan X-Trail que realmente pues como pudieron ver muy bonita muy llamativa la verdad es que la calidad y la percepción de los materiales es muy buena y no solo eso sino también el andar el rodaje del auto en la autopista en terrenos destapados también es suponamente muy muy buena bueno que les parece el precio seguramente quieren saber el precio de este auto el precio es de 243 millones 900 mil pesos en esta versión exclusiva ese es el precio del lanzamiento el precio podría variar en cualquier momento espero les haya gustado este primer contacto que tuvimos con la totalmente nueva Nissan X-Trail aquí desde el autódromo de Tocantinsipá muy cerca de Bogotá un modelo que llega en dos versiones diferentes y que va a estar impulsado por el nuevo esquema de impulsión Nissan e-Power los precios lo encontrarán en la descripción del video como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!